Hoy en nuestra UPB Seccional Bucaramanga, hemos realizado con gran responsabilidad nuestro simulacro, una orientación pedagógica para el ejercicio comportamental de toda la comunidad universitaria en un momento de desastre o de una emergencia particular. Quiero agradecerle a la ingeniera Mari, líder del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, a COPAS, al Grupo de Emergencia, al Grupo de Evacuación y al Grupo de Teatro que hoy ha participado en este momento tan especial de nuestra universidad, buscando siempre cuidar la vida humana. Nos da satisfacción los buenos resultados de esta actividad pedagógica y ciertamente nos impulsa a seguir cuidando y custodiando nuestra vida. Mil gracias a toda la UPB Seccional Bucaramanga por este ejercicio que hemos realizado. Que Dios nos cuide y nos acompañe. Gracias. 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 Gracias.